La pena de localización permanente es un tipo de pena privativa de libertad. Consiste en quitar la libertad de tránsito al individuo sentenciado. Esta pena se aplica como alternativa al arresto penitenciario, ya que obliga al individuo a permanecer en su domicilio u otro lugar determinado por el juez durante el tiempo establecido que no puede ser mayor a seis meses. Por tanto, puede ser clasificada como pena menos grave si su duración oscila entre tres meses y un día a seis meses y como pena leve si su duración oscila de un día a tres meses. Se controla su cumplimiento mediante medios mecánicos o electrónicos que permitan la localización del reo, como por ejemplo un sistema de vigilancia permanente. Resumiendo, la pena de localización permanente consiste en que al reo no se le permite salir del lugar que el juez sentencie durante el tiempo que este estime necesario.